Informe de Gestión Institucional 2016 El Infocop, en el marco de la rendición de cuentas, presenta un extracto del Informe de Gestión Institucional 2016, que hace referencia al cumplimiento de las metas programadas y a la inversión de recursos. El Infocop es una organización muy eficiente, con un equipo humano muy comprometido y profesional. Se trata de una entidad con amplia experiencia en su campo de acción, aunque todavía cuente con diversas limitaciones. Destaco de ella su personal comprometido con el sector cooperativo y la alta capacidad ejecutiva. El Infocop apostó gran parte de sus recursos técnicos, financieros y humanos para apalancar la crisis que atraviesa el sector agrocostalvicense. En los últimos años el sector cooperativo agrícola industrial ha atravesado situaciones financieras complicadas debido a razones externas a ellos como son aspectos climáticos, precios internacionales de los productos, plagas, etc. El Infocop, consciente de esta situación, adoptó desde su junta directiva la decisión de acercarnos a ellos para brindarles condiciones favorables. A partir de allí el Infocop invertió 4.500 millones en el apoyo solidario a estas cooperativas, que se traducen en recursos que dejamos de percibir financieramente, pero que se los trasladamos a estas cooperativas en periodos de gracia, mejoramiento de las tasas, ampliación de plazos, con tal de que ellas continúen operando y brindando desarrollo a las comunidades y sobre todo opciones a los agricultores que están afiliados a estas cooperativas. Promoción El Departamento de Promoción atendió a 230 grupos precooperativos y ofreció un seguimiento especial a 10 organizaciones clasificadas como emprendimientos. Cabe destacar que en el 2016 nacieron 60 cooperativas. Sobresale el modelo tradicional con un 65% y el autogestionario con 28%. Con respecto a la actividad económica, el sector de servicios sigue siendo el favorito, seguido por el de agroindustria. El Departamento continuó desarrollando el proyecto Germinadora de Empresas, con el cual capacitó a 80 auxiliares en proyectos de inversión. En 2016 también se inició con el proyecto piloto de cooperativas en las cárceles, tomando como punto de partida el CAI La Marina de San Carlos. Se trabajó junto al Ministerio de Justicia para crear un decreto ejecutivo que reglamente este tipo de organizaciones cooperativas. El mismo fue aprobado en el mes de noviembre. Además, con cuatro municipalidades inició el plan piloto para el mantenimiento rutinario de caminos, un modelo que ha sido exitoso en varios países de la región. Se puso en marcha el programa EmprendiCop, en el que se desarrollaron los talleres de plan de negocios para las cooperativas denominadas Emprendimientos 2015, en conjunto con la Escuela de Administración de Negocios del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y se realizó la feria fomentando la asociatividad cooperativa, la cual contó con 26 organizaciones cooperativas y 20 stands de exhibición, alcanzando una participación de 400 personas. Educación y capacitación Durante el año, se capacitaron cerca de 5.800 cooperativistas, docentes y estudiantes de todo el país, mediante cursos de gestión, capacidades administrativas, habilidades cooperativas y emprendedurismo, entre otros. Destacan algunos proyectos como la celebración de la Semana Nacional del Cooperativismo, cuya inauguración se realizó en Guanacaste. La novena edición de Expo Joven, donde expusieron 70 proyectos innovadores, 21 de los cuales corresponden a proyectos desarrollados por cooperativas estudiantiles. El programa, gestores educativos, así como la oferta formativa permanente y los campamentos de emprendedurismo juvenil en el Centro de Formación La Catalina. Durante el 2016, se continuó con iniciativas de gran impacto, como el Laboratorio Móvil Cooperativo, llevando cursos de ofimática a comunidades rurales. Además, se realizaron cursos especializados en conjunto con la Universidad Técnica Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, tales como el curso Excelencia de la Gestión Cooperativa y el Técnico en Neuromarketing Cooperativo. Respecto al Programa Nacional de Educación Cooperativa MEP-INFO-COP y en apego al cumplimiento de la Ley 6437, orientados a la atención de actividades de capacitación en docentes, niñez y juventud, se capacitaron 3.187 participantes y, de manera indirecta, se calcula en más de 85.000 los estudiantes beneficiados con talleres dirigidos al sector docencia. Acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, se atendió el 100% de los emprendimientos de manera in situ en las cooperativas y con una eficiente adaptación a las condiciones de atención y necesidades de capacitación de los mismos, implementando cursos como manipulación de alimentos, manejo contable para microempresarios y declaraciones de impuestos en línea, entre otros. Asistencia Técnica El área de asistencia técnica brindó servicios a 53 entidades cooperativas, muchas de las cuales están ubicadas en distritos de alto riesgo social. Asimismo, un 63% fueron del sector agrícola. Por otra parte, se avanzó en el proyecto de agrocadenas de valor, impulsando la creación de productos no tradicionales, y se apuntaló a la iniciativa de agricultura de precisión. En estos programas están participando 17 cooperativas, una de ellas es Copecañera RL, con quien el departamento trabaja actualmente dos estudios técnicos, apoyados por la Universidad de Costa Rica. El primero, desarrollado en conjunto con el Centro de Investigación en Nutrición Animal, pretende producir encilajes de caña de azúcar, como suplemento alimenticio para bovinos y como alternativa para el desarrollo socioeconómico de la cooperativa. El otro estudio, también en fase inicial, se lleva a cabo en conjunto con el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, para desarrollar alternativas de aprovechamiento de las mieles de la caña de azúcar y su implementación. Financiamiento La colocación del periodo benefició a 47 cooperativas, ejecutando así el 98% de los recursos presupuestados para colocación crediticia y alcanzando una cartera total de 151 cooperativas, con 325 operaciones de crédito. Las regiones con mayor financiamiento fueron la Central y La Brunca, siendo el sector agroindustrial el que más beneficios recibió, seguido de los sectores de ahorro y crédito y de servicios. Gracias al financiamiento otorgado por el InfoCop, COPECELI-RL, una cooperativa que brinda servicios educativos en limón para preescolar, primaria y secundaria, fue beneficiada con un crédito para edificar 12 aulas, cuya construcción ya comenzó. El crédito es en pro del desarrollo de la población estudiantil, por los análisis que se han hecho y demás, vemos la necesidad del crecimiento de también la parte de infraestructura por el crecimiento de la población estudiantil. Van a tener acceso al parqueo, un área de juego, y el acceso tanto a las salidas principales como también al comedor. Supervisión Se atendieron 407 consultas, siendo los principales auditorías, consultas escritas, revisión de estados financieros y legalización de libros. Durante el 2016, este departamento realizó dos auditorías en distintos organismos cooperativos, entre los que sobresalen los que prestan servicios de salud y educación. Una iniciativa relevante de supervisión cooperativa es la herramienta de balance social, que se trabaja en conjunto con la Confederación Alemana de Cooperativas. En este marco, se capacitó a cuatro cooperativas y se aplicó el instrumento. Programa administrativo El Infocop, como ente de fomento y divulgación del cooperativismo, además de participar activamente en más de 20 eventos culturales, feriales y protocolarios, retomó por tercera ocasión su presencia en el Festival de la Luz de San José. Festival de la Luz Festival de la Luz Festival de la Luz Unidos en el Festival Seremos energía viva Se ilumina la sonrisa La institución lanzó el programa de televisión La COPE, lo mejor de lo nuestro En alianza con Coneléctricas y tuvo presencia en decenas de medios de comunicación, entre ellos la revista Escuela para Todos. En el plano interno, se implementó la política de teletrabajo y se avanzó en la implementación de las normas internacionales de información financiera. Cumplimiento de metas El cumplimiento global de metas del Infocop se evalúa en tres categorías de criterio Cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida De las 30 metas contempladas para el año 2016, 18 fueron cumplidas, lo que representa el 60%, es decir, que alcanzaron el 100% de cumplimiento Por su parte, 9 metas fueron parcialmente cumplidas Valga aclarar que la mayoría de estas alcanzaron un cumplimiento mayor al 90%. Finalmente, solo tres metas, equivalentes al 10%, no fueron cumplidas, pero continúan siendo atendidas. Efectividad presupuestaria La ejecución presupuestaria de la institución es evaluada en tres categorías Efectiva, parcialmente efectiva y no efectiva De las 30 metas contempladas para el año 2016, 22 fueron efectivas, representando con ello el 73%. Por su parte, 5 fueron parcialmente efectivas, equivalente al 17%. Solamente tres metas, equivalentes al 10%, no fueron efectivas. Respecto a los ingresos, estos representaron el 97.26%, mientras que los egresos alcanzaron un 95%. Estos resultados nos muestran efectividad presupuestaria Para el 2016, se tuvo un 2.46% de superávit en los ingresos efectivos Con lo cual, el InfoCop mantiene la tendencia de una alta ejecución presupuestaria, al igual que los últimos años. De esta forma, el InfoCop resume sus aportes al desarrollo cooperativo nacional a lo largo del 2016. Durante el 2017, en InfoCop seguiremos trabajando por la ruta de la excelencia, con grandes proyectos, Como la ampliación del edificio central del InfoCop y del parqueo institucional, Así como la remodelación del auditorio del edificio cooperativo. Por otro lado, se buscará la renovación de la flotilla vehicular. Además, se reformulará el plan estratégico del InfoCop y el plan de tecnologías de la información. También se realizará el quinto censo nacional cooperativo. Por estos y otros aspectos, esperamos seguir brindando el servicio de excelencia que nos caracteriza Y que reconoce todo el sector cooperativo costarricense. Informe de Gestión Institucional 2016